Muy buenos días señoras y señores, en este momento vamos a hablar sobre los airdros que tenemos en el canal, sobre la información que tenemos en cada uno de ellos y esta parte es muy importante porque a raíz de esto pues hay cierta confiabilidad para aquellas personas que están en estos airdros. Recordemos que los airdros la mayoría son 100% gratis, pero algunos pues hay que hacer ciertos, ponen ciertos reglamentos para ellos ir liberando como quien dice esa cantidad de tokens o los tokens. Hay unos que tienen distintas estrategias para que el token no lo decapitalicen o no mueran en el instante. Entonces tenemos en este caso uno que ha llamado mucho la atención del público y que estaba dando 500 dólares en token, todavía no sé, pero de todas maneras en la descripción les dejaré el link para que ustedes, si no están en este token, vayan y se registren, ¿verdad? Después que se registren le van a dar a este apartado aquí y ahí van a poner este código que les dejaré en pantalla, que viene siendo A mayúscula, 8, T mayúscula, J, 1 y P minúscula. Ese sería el código que ustedes tienen que poner allí. Cuando pongan ese código les van a dar un bono de 500 dólares en NT. Son como 5 mil. Bueno, no sé cuántos serán en este momento, no sé cuántos serán. Si todavía están dando el bono, no sé todavía, ¿verdad? Pero si yo me voy aquí a parte de mi equipo, vean que tengo alrededor de 221 personas que refería al proyecto. Y bueno, hay personas que, hay cuatro participantes que son los únicos que están haciendo DeFi en el proyecto liberando los tokens. Tenemos alrededor de 773 TRX en DeFi y 12 dólares en DeFi. Entonces esas personas están liberando los tokens. Vale, que eso fue la opción que les puso el aplicativo, ¿no? Para ello ir haciendo DeFi y liberando esos tokens. Vamos a la parte de DeFi, como pueden observar aquí, en el DeFi yo tengo 50 dólares aproximadamente para estar liberando, como quien dice, los tokens, ¿no? Entonces, cada 5 días a ti se te va a liberar de 1 a un 30% de tu balance en token. Entonces esa parte es muy importante también porque ustedes van a estar liberando sus tokens. También debo notificar que ustedes pueden cancelar el DeFi cuando ustedes lo desean y sacar el dinero de allí cuando ustedes lo desean. Que no es un dinero que se queda allí estancado, sino es un dinero que ustedes pueden sacar como ustedes quieran. Pueden detener el DeFi y sacar su dinero y enviarlo porque esto es una billetera descentralizada. ¿Entienden? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que sería el apartado del token en sí. Veamos aquí en la parte de las redes para que ustedes vayan viendo algunas cosas que siempre tienen que investigar, ¿no? Tenemos en la parte de aquí donde dice billetera, tenemos el sitio web oficial que sería Necton. Aquí es donde pueden descargar el aplicativo. Si nos vamos atrás, tenemos el Twitter de ellos, ¿verdad? Como pueden observar, aquí están algunas noticias que han subido ellos, ¿verdad? Y también está, por ejemplo, Telegram donde hay usuarios que hablan sobre el proyecto. Y bueno, aquí está una información bastante importante. Aquí nos dice que, por ejemplo, si un usuario invierte 10 dólares en 5 días, van a recibir 2.5 NT, ¿verdad? Que mensualmente serían 15 NT. Si un usuario invierte 100 dólares, cada 5 días van a liberar 25 NT. Si un usuario, mensualmente va a recibir 150 NT. Si un usuario invierte 1.000 dólares, o sea, en DeFi, en 5 días van a recibir 250 NT. Y mensualmente van a recibir 1.500 NT. Todas estas ganancias son mensuales. Entonces, supongamos que nosotros estamos invirtiendo 1.000 dólares en el proyecto. Supongamos, 1.000 dólares en el proyecto. Que estamos hablando que vamos a ganar mensualmente de los tokens. Nos van a liberar los tokens 1.500 NT aproximadamente. Estamos hablando que si nos vamos aquí en la parte de intercambio, ¿verdad? Vamos a poner 1.500 para que ustedes sepan cuánto se van a ganar mensual con 1.000 dólares. Entonces vamos a poner 1.500. Estas serían sus ganancias mensuales en el aplicativo con 1.000 dólares. O sea, que ustedes en un mes nomás van a recuperar lo que sería 412 dólares aproximadamente. Haciendo DeFi con 1.000 dólares. En un mes simplemente ustedes van allá a recuperar su capital. Ya después, si ustedes quieren sacar sus 1.000 dólares, lo sacan y dejan trabajando, ¿verdad? Porque hay gente que no confía. Y dejan trabajando sus 400 dólares allí en DeFi y ya recuperan su... Y sacan su dinero si así lo desean, ¿no? Vale, cosas importantes en la billetera que a pesar de todo, pues en el Telenan, en el grupo de Telenan, pues están haciendo algunos comentarios, la gente comenta. Entonces eso le da un poquito de, digamosle así, de confiabilidad, ¿no? Y vean que en este caso Binance Live los va a entrevistar. Entonces miren aquí el proyecto donde dice Cryptospace por NT y van a entrevistar al CEO. O sea que se llama Alexander, el CEO que van a estar entrevistando, ¿verdad? Aquí nos dice Binance Live, Cryptospace. De hecho, no es mentira. Aquí yo estuve investigando donde el proyecto, pues, si iba a ser entrevistado en el mismo canal de Twitter de ellos. Lo notifican y nos dice que en la ocasión donde dice que Binance, aquí vean aquí, nos dice Cryptospace y nos da un conteo regresivo de aproximadamente un día, dos horas, 24, 28 minutos y 51 segundos, ¿no? Donde van a estar entrevistando a lo que sería Necton. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Pues, simplemente aquí lo que van a hacer es la introducción, la parte 2 de Twitter de Question y la parte 3 de Live Design Mate. Me imagino que eso es lo que van a estar haciendo allí. Pero bueno, por lo menos el proyecto hasta el momento, no es por nada, pero hasta el momento yo le he sacado, cada cinco días le saco dos, tres, cuatro y cinco dólares. Bueno, que estoy como todos también, pues, como todos, pues, el proyecto está agarrando confianza. Quizás más adelante le meto un poquito más para que este proyecto, pues, me deje un poquito más de frutos, ¿no? Como pueden observar aquí, tengo 2 dólares punto 28 y he retirado aproximadamente 3 dólares punto 45, ¿no? Y recuerden que, bueno, ustedes van obteniendo sus ganancias haciendo el DEFI. De hecho, una cosa muy importante también que les debo notificar es que el DEFI, si me estaba cancelando últimamente, no sé el por qué, sino que se me cancelaba automáticamente, tenía problemas con el DEFI. Ya me contacté con el soporte y el soporte me respondió sin problema alguno. Entonces, eso también hace que, por lo menos, agarre un poquito más de confianza a lo que es el proyecto. Entonces, bueno, es cuestión de cada quien. No es recomendación de inversión para ninguna persona. Aquí hay personas que no quieran invertir, pues, no inviertan, no hagan DEFI, no. O sea, simplemente para ustedes poder liberar estos tokens, la única forma de liberar esos tokens es haciendo DEFI con dinero real, ¿verdad? ¿Qué evita eso? Pues, que los tokens salgan de una, que el token pierda capitalización, que baje de golpes, ¿verdad? Y que automáticamente, al ustedes hacer DEFI con cualquiera de estas criptomonedas, el proyecto agarrará más valor porque no lo están descapitalizando, ¿no? O sea, no lo están sacándole, como quien dice, el jugo. Sino que me imagino que ellos también, a raíz de esto, pues, también van obteniendo dinero. Porque hacer DEFI con una cantidad de dinero bastante buena, para ellos, pues, es bastante importante y eso le agrega capital al proyecto, ¿no? Si nos vamos a la parte de mercado, pues, simplemente aquí, pues, podrán observar que el precio del token hasta el momento de un solo token NT son 0.27.49 y está bastante bien, a pesar de todo, salió en 0.28, llegó a 0.28 y miren, está en 0.01 y miren, en 0.1 creo que era, y miren hasta dónde va el token. O sea, que el token está agarrando capitalización y está manteniéndose allí. Esa parte es muy importante. Esa es la parte que creo que es más importante. Aquí vamos a poder observar, aquí está el historial de todos los DEFI que yo he hecho, ¿vale? Nomás llevo como 5 días en el proyecto de haciendo DEFI y, bueno, en este caso, ya 10 días prácticamente haciendo DEFI, ya he liberado 10 tokens, 10 NT, ¿verdad? Vale, y decidí meterle un poquito más para ganar un poquito más haciendo DEFI hace 5 días atrás. Entonces, me imagino que las ganancias ahorita van a ser un poquito más y yo voy haciendo interés compuesto con esos 40 dólares que tengo allí. Voy a hacer un interés compuesto constantemente y verán que en un mes, pues, puede ser bastante. Así que después cuando llegue a 20 dólares o a 10 dólares en USDT, pues, yo hago nuevamente DEFI con los 10 USDT y siempre voy a tener como más y más y más y más y eso me va a permitir a mí ganar más y más todos los días. Entonces, va a haber un momento que simplemente voy a sacar todos los días o cada 5 días, pero esa es la parte muy importante, ¿no? Entonces, ahora te vamos a hablar también sobre el proyecto de ICE. El proyecto de ICE, pues, lo veo bastante avanzado, está avanzando bastante rápido. Veo buenas, buenas caras aquí en el proyecto de ICE. Es un proyecto también que se ve magnífico y que puede costar a un excelente valor. Tenemos a 93 usuarios ya referidos de mi nivel 1. Entonces, son directos, ¿no? De mi persona. Y esto habla muy bien del proyecto, que el proyecto está avanzando. Está obteniendo bastante repercusión en lo que sería el mercado, ¿vale? Están hablando mucha gente del aplicativo. Entonces, para aquellas personas que estaban preguntando sobre el KYC, ¿verdad? Aquí en esta parte se van a inicio y aquí está lo que sería la parte del KYC. Ahí van a estar hablando sobre el KYC. Hay personas que dicen, no, pero no me ha llegado la verificación o se me quitó la cuestión de la verificación. Automáticamente, el mismo aplicativo les va a pedir, ¿verdad? Que ustedes, que ustedes, para que ustedes hagan su ICE. Si ustedes tienen cualquier problema en el mismo proyecto, ustedes se van aquí donde dice contacto en la parte de abajo y aquí pueden contactar al soporte para que les ayude. En este caso, lo que ustedes quieran hacer, sea problemas de verificación o cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ¿vale? Entonces, aparte, también aquí tienen sus redes sociales. Tienen los recursos, los WePaper, el contrato. Sí, si ustedes se van a la parte de WePaper, aquí van a buscar la introducción. Mira, aquí están los tom antecedentes, la descentralización. Aquí está el ICE, identidad descentralizada, autoeficiencia. Aquí está todo, todo prácticamente del mismo proyecto y vamos avanzando y eso va a ser un booming, muchachos. Así que esto es bastante bueno porque el proyecto se ve que está avanzando, ¿verdad? Aquí, pues, ya creo que el proyecto para este mes va a dar un avance de algunos tokens para algunos usuarios. Ya el proyecto, de hecho, estuve leyendo aquí en lo que sería una publicación que ellos hicieron. Voy a entrar al traductor, ¿verdad? Entonces, esta parte también es importante que ustedes la sepan porque en el proyecto de ICE, ellos dijeron felicitaciones ICE Network para recibir tal. O sea, que quiere decir que vamos a recibir muy pronto token ICE, ¿verdad? Entonces, de hecho, mencionó a varios usuarios que me causó bastante curiosidad que fueron Pit Network, Avive, WorldCoin y CoreDAO. Mencionó a esas tres criptomonedas que también estamos nosotros minando algunas de ellas, ¿no? Aquí tenemos la cadena de hielo. Aquí, como pueden observar, la cadena de hielo en el aplicativo. O sea, la cadena de ICE, ¿verdad? Aquí está la cuestión del DEFI. Ya hicieron la auditoría. La auditoría está bastante bien. Aquí, como pueden observar, la puntuación es de 90.44 y los máximos son 100. Así que la puntuación hasta el momento de la certificación está bastante buena, ¿verdad? En este proyecto. Así que este proyecto va a ser un boom. Es un proyecto serio que se viene y va a ser totalmente gratis para todos los usuarios que quieran minar totalmente gratis. Entonces, entren, regístrense y denle aquí en todo el centro todos los días. Recuerden minar todo el tiempo porque si dejan de minar, automáticamente le van descontando token. Ya yo tengo 23.372 token. Estoy ganando alrededor de 1.000 token todos los días, ¿verdad? De 1.000 token a 800 tokens estoy ganando diariamente en el aplicativo y eso también es gracias a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes también, cada usuario que vaya entrando, pues me dan un porcentaje más de minería. O sea, para poder minar un poco más. Vale, por el momento esos son los dos proyectos que tenemos allí bastante buenos y tampoco no debemos dejar atrás lo que sería Azeta Coiner. Azeta Coiner es un proyecto también muy serio que se viene y sé que va a salir pronto, muy pronto. Tenemos aquí aproximadamente 442 tokens. Estamos ganando 12 tokens diariamente. Tenemos 77 personas referidas directas y están 44 activos en el proyecto. Así que esta parte es muy importante, mis muchachos. Ustedes cada 24 horas van reclamando sus tokens. Y bueno, esa parte también es muy importante porque son proyectos legítimos y 100% seguros que sus tokens van a estar allí muy pronto. Así que esta parte también es muy importante. Cualquiera de estas tres aplicaciones las vas a encontrar en la descripción de este mismo video. Espero que este video les haya gustado. Yo sin más nada que decir. Si tienen ustedes alguna duda, simplemente háganmela saber. Comenten allá abajo qué les parece, cuál ustedes creen que es mejor de todos estos Hydro. en cuánto ustedes creen que salga el ZT Coiner, en cuánto ustedes creen que salga ICE y en cuánto ustedes creen que salga lo que sería... Bueno, en este caso ya no hay otro, ¿no? Porque el otro token es de Avive. Así que bueno, por el momento esto es todo, mis muchachos. Yo de verdad que espero que este video les haya gustado. Sin más nada que decir, me despido y hasta la próxima.